qué tal mi gente bienvenido nuevamente rochelle urbana esta vez tenemos un vídeo donde dar él hace su sueño realidad de conocer a un cocodrilo en persona esto rochelle urbana no olvide darle like a este vídeo compartir este vídeo para llegar a muchas más personas un montón de cocodrilo sigue 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 por aquí lo vi para deparate aquí para aquí que ahí está ahí está ahí está ahí está ahí ahí está el cocodrilo papi yo no tengo miedo a eso papi vamos por encima hay papi ahí hay un cocodrilo ah no eso no es un cocodrilo che eso es de esto chicos no y eso tampoco eso es uno de mis sueños es verlo con un cocodrilo bro yo nunca he visto un cocodrilo ay papi miro no hay ay papi miro no hay por la madre mía que eso es o eso es un hipopótamo no eso son cosas abro mira un cocodrilo allí mira un cocodrilo allí cabrón mira un cocodrilo allí mira un cocodrilo cabrón mira un cocodrilo cabrón mira eso no no vi mi cocodrilo cabrón voy para allá ahora sí que voy para allá cabrón abre lo vi es un cocodrilo puñeta vete para el cabrón yo pensaba que eso no existía de verdad otro más y allá lo que está grande promenso se está pegando para acá pero de eso se está pegando para cámara porque se está pegando para acá porque se pegó no 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 cuidado un tigre ay usted cree que yo te voy a tener miedo a ti estúpido bicho es ay ay se le ve el cuerpo ay no ay no pero sacas el día de ahí oyeron para el día de ahí hola cocodrilo ya no te tengo miedo soy tu amigo ay 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 pero se está saliendo porque por eso sale el cuerpo el perro está pendiente a los cocodrilos una a la otra verá cómo está mirando para allá verá el perro